La revista Kyushu publica hoy viernes un artículo del presidente Xi Jinping sobre la mitigación de la pobreza en China. El texto corresponde a un discurso pronunciado por el mandatario chino en un simposio sobre este flagelo social, y en él se refiere a la necesidad de conseguir su erradicación en el plazo fijado para lograr la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada. El presidente Xi cita seis aspectos rectores en la lucha contra la pobreza extrema, entre ellos la importancia del liderazgo del Partido Comunista de China en la consecución de estrategias específicas y la movilización social. En el artículo el presidente también exige reconocer a cabalidad las dificultades y desafíos que supone esta tarea, así como prepararse para responder a los mismos y superarlos.